Hola amigos del Canal 22, hoy estoy aquí en la Placita Olvera y no solamente estoy en la Placita Olvera, un lugar muy importante para nuestra cultura, estoy en el restaurante de Cielito Lindo. Y hoy estoy aquí con Susana, muchas gracias por invitarnos aquí. Gracias a ustedes por venir, bienvenidos. Muchas gracias. Yo estoy segura que mucha gente ha conocido, ya sabe de este lugar, pero para la gente que no vive en Los Ángeles o que está un poquito más lejos, quiero que nos cuente un poquito de su restaurante. ¿Cómo empezó todo esto? Bueno, todo esto empezó cuando mi abuelita Aurora Guerrero llegó de Zacatecas buscando a su marido en los años 20, 1920, y se encontró con mucha necesidad. Y entonces tenía los tres hijos con ella, mi madre Ana Natalia, mi tía Belén y mi tío Manuel, pero tuvo que limpiar casas y vender cositas en la iglesia aquí para sobrevivir. Y entonces mi tía, mi tía y mi madre trabajaban aquí vendiendo objetos religiosos para la iglesia y comiditas y cosas. Entonces llegó la oportunidad para mi abuelita cocinar en su casa aquí en Chinatown, cocinar y traer la comida aquí en charolas y ponerla en una mesa. Y se vendía rápido, ¿verdad? Entonces la ciudad era muy urbana, entonces la gente vivía aquí, mucho en el centro y entonces empezó así el negocio, ¿verdad? Y después fue creciendo el cielo y se encontró con el local que fue en 1934 encontró el local para el marco. Porque antes vendía al aire libre, ¿verdad? Entonces sí empezó como trabajadores inmigrantes de Zacatecas, así empezó este negocio. Sí, 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 están aquí desde 1934 y mucha gente viene aquí solo por un platillo especialmente. Quiero que nos cuentes un poquito de eso. ¿Qué es esto? Estos taquitos. Bueno, estos taquitos son famosos desde el año 30 porque es un producto natural, puro y muy casero. Era lo que mi abuelita tenía, mi abuelita tenía la idea de dar todo su alma y corazón en su cocina, aunque muy sencillo. No era elegante, no era, pero usaba productos naturales y todavía se hacen así los taquitos. Todo es natural, no se usan transgénicos para las tortillas, no se usan preservativos, no se congela nada. Todo se hace natural y se hace fresco. Se hace en una cocina, no lejos de aquí, como de dos millas de aquí. Y se trae diariamente el producto para venderse, prepararse aquí caliente y venderse al público. Sí, sí, sí. Y luego son al estilo Zacatecas. Bueno, inspirados en Zacatecas porque toda la cocina mexicana uno puede decir, bueno, esos taquitos se venden en Jalís, pero bueno, lo que se conocía, ¿verdad? Sí. En la cocina mexicana de inmigrantes. Sí, sí, sí. Quiero preguntarle, le pregunté esto a todos los restaurantes. ¿La comida sabe deliciosa por los ingredientes o porque son cocinados con amor? O algo de los dos. Tiene que ser un balance de las dos cosas porque si no hay amor, no hay buena cocina, ¿verdad? Sí, sí, sí. Esta carne es estofada, se cocina a fuego lento más de 24 horas con sus especies. La salsa de taquitos es una adicción para mucha gente. Yo he visto personalmente, la gente dice, yo me tomo esta salsa así en taza. Yo soy adicto a esta salsa. Sí, esa salsa, a veces nos critican, pero no tiene razón por criticar. No es guacamole, es salsa de aguacate. La cocina mexicana tendrá miles de salsas. Esta es una de mi abuelita, una salsa de aguacate. Entonces, yo creo que la estrella es la cocina sencilla y pura y amorosa de mi abuelita que todavía se presenta. Ah, sí, qué lindo, qué lindo. Quiero preguntarle, mucha gente, esta es como una receta familiar. Y mucha gente no quiere compartir las recetas porque quieren conservar eso. No sé, entre familia o no, o quieren mantenerlo en secreto. Pero ustedes comparten la receta de estos taquitos en su página de web. Y quiero preguntar, ¿por qué fue esa decisión? Bueno, a través de la historia siempre han querido, ¿cuál es la receta? ¿Cuál es la receta? Y siempre a veces, bueno, si doy la receta ya se me va a acabar el negocio. Yo no, porque los ingredientes son sencillos, chiles, tomatillos, cilantro, todo el mundo puede ser. Pero nosotros, cuando hago esta salsa en casa, no es igual. ¿Por qué? Porque falta el molino de piedra. Nadie tiene un molino de piedra atrás de su casa. Entonces, sí. Entonces, tiene el sabor de molino de piedra, de ser natural, de ser fresco. Se hace tres veces por semana. Se entrega diariamente la necesidad. ¿Por qué se va a molestar uno con un... 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 Y la gente, tenemos clientes que se lo llevan por galones. Y se lo han llevado a Suecia, a Nueva York, a San Francisco, a todos los partes. Qué bueno, qué bueno. Y si usted quiere la receta de estos taquitos y de la salsa, lo pueden encontrar en su página de web, que es CielitoLindo.org, ¿es correcto? Sí, sí, sí. Y sí, quiero preguntarles. Yo me imagino que todos los días están, este, ocupados y con mucha gente. Pero, ¿cuál es la temporada? Aquí hay muchos eventos en la Placita Olvera. ¿Cuál es la temporada donde ustedes están muy ocupados? Y hay mucha gente aquí. Bueno, este taquito es el símbolo, es un símbolo de Los Ángeles y de los inmigrantes de Los Ángeles. Entonces, siempre, aunque pueden, aunque sí son una calle turística para los turistas, para ver, oh, así era en México, ya tienen un mercado mexicano. Pero la verdad es que la comunidad mexicana, desde generaciones atrás, dice, mi abuelita me trajo, mi abuelito me trajo y yo traigo a mis nietos, ¿verdad? Porque aquí es tradición de inmigrantes y corazón, bienvenidas a los inmigrantes y aquí se encuentran todos los mexicanos y latinos bienvenidos. Entonces, las fiestas, todo el mundo dice, un día perfecto para mí es ir a la iglesia, oír la música que está en la plaza, bailar, ¿verdad? Porque uno se puede poder poner a bailar ahí y venir a comer taquitos, ¿verdad? Y pasar por todas las tienditas y comprar cositas, ¿verdad? Entonces, eso es una alegría, se puede traer a la familia. Los días más festivos ya vienen pronto, una de las grandes fiestas, y es maravillosa. Es la procesión de los animales, la bendición de los animales. Siempre es el sábado sanado, el sábado antes de Pascua, y vienen los animalitos más preciosos, perritos, gatitos, iguanas, patos, cuerditos, todo viene, todo decorado a la tradición mexicana, cultural, para la bendición del arcoviso. Es muy lindo. Entonces, esto es 5 de mayo, Día de los Muertos, las posadas, las posadas, las fiestas patrias, todo eso trae a la familia latina y a compartir la cultura y... A los taquitos. Y a comer taquitos. Bueno, pues, muchas gracias por invitarnos. ¿Cuál es el horario para que la gente pueda venir a disfrutar de los taquitos deliciosos? De 9 de la mañana a las 11 de la noche, domingo a jueves. Ok. 9 a 11 de la noche. Así es que cuando hay Dodgers, todo el mundo va antes o después del partido de los Dodgers. Es tradición, tiene que ser tradición. Es tradición, ¿verdad? Y entonces, viernes y sábado hasta medianoche. Se pueden ir a bailar a los centros y volver por los taquitos antes de que cierre la medianoche. Así es que ya ustedes saben, para que vengan este martes, que va a ser Taco Tuesday, tienen que venir aquí a probar los taquitos. Aquí tacos todos los días. Todos los días es perfecto. Es tacos, sí. Y si yo ahora que me despido, voy a quedar aquí a comer estos taquitos. Mucho currado con este frío. Y nos vemos para la otra vez. Adiós. Adiós. Gracias.